Nadie. Pedro Castillo el 28 de julio si sale electo. ¿Qué haré? O es ley luz del sur. Yo despojo lo que es mío. Soy Castillo todo el día. Y este tipo técnico de acá también es mío. El suelo y tus naranjas son míos. Tus sentimientos también. Nunca lo olvides. Todo lo que digas es mío, 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 mío. ¡Que quede claro! ¡El Perú es mío! ¡Que quede claro! ¡El Perú es mío!